Entonces ahora dicen, me retiro, pero vendrá la mercancía. Cuando que se han tardado, calcula le tú, del 72 a la fecha, ninguna reforma estructural en materia de conducción de la universidad e involucione las formas de la cultura política para decidir el cargo de dirección. Entonces, la Universidad de Chihuahua debería ser una institución promisoria, generosa, productora de científicos en todos los ámbitos, y lo que tenemos es una pugna, porque yo le pregunto al que me esté escuchando en este momento, ¿han escuchado una sola propuesta entre estos dos aspirantes, Portillo, Rodríguez Moreno, qué quieren hacer con la universidad, más allá de estudiar el cargo? Absolutamente nada. Entonces, cuando esto sucede en una institución de educación superior, es lamentable, porque es una expresión de la corrupción, y como luego se dice, la corrupción de lo mejor es la peor, y la corrupción de una universidad daña muchísimo. ¿Qué es lo que crees que va a parar esto, o qué debiera parar esto? Bueno, yo creo que ya es un hecho consumado que los aspirantes abogados a la rectoría se han autodestruido. O sea, Rodríguez Moreno ya se descartó, Portillo no será. Eso me parece una obviedad. No sé tampoco quién va a ser ni quién poner de pitonizo, pero lo que sí quisiera es que la universidad de Chihuahua diera un vuelco, que fuera una casa abierta a todas las cubiertas de pensamiento, que se les diera oportunidad, que se promoviera el pensamiento crítico, porque estamos ávidos de eso. O sea, la comunidad no puede progresar como la progresamos. Tiene que haber una promoción de la cultura y la ciencia, una promoción crítica. Y bueno, pues desde luego que yo ya no aspiro a tener ningún cargo académico y cosas por el estilo, pero sé que hay infinidad de personas que pueden hacer un excelente papel en el ámbito donde la universidad debe demostrar que ocupa un lugar para la sociedad, que es en la academia y en la institución. Que bastante faltas. Bastante faltas. Dices que no aspiras para algún ámbito académico y en lo político. Quiero aprovechar la visita. Hace poco, hace unos meses, escribiste una carta de una elección sin izquierda. Fue una carta que retumbó en las conciencias de muchos políticos que se dicen de izquierda. Pues es evidente que estamos en una elección sin izquierda. Una elección sin izquierda muy característica porque yo catalogo la situación actual como de quilla cuando hay carne. O sea, si en alguna circunstancia reciente ha habido condiciones para que la izquierda pueda un papel protagónico es precisamente en el 2010. Y fue justamente el año en el que la izquierda está total y absolutamente ausente. Y cuando hablo de izquierda, pues básicamente estoy hablando de la posibilidad que pudo haber representado el PRD como vanguardia de una posible coalición de partidos políticos. Pero Jaime García Chávez, ¿dónde que no? Aquí en sociedad y gobierno veíamos a Jaime García Chávez como el candidato ideal para esta opción. Fue olvidado. Para nadie es desconocido que el último año pasé por una circunstancia muy difícil con la enfermedad de mi esposa y pues finalmente su deceso en noviembre. Todos esos meses y recientemente pues me he dedicado a reflexionar, a leer, a construir una propuesta de izquierda para Chihuahua. Soy un político que cree que la política es influir en la vida pública y se puede influir desde una candidatura, desde la dirección de un partido, pero también desde la sociedad. Y este es el propósito que yo tengo hoy a cuestas. Incluso no he querido contestar pues ataques calumniosos. Desde luego que me hubiera encantado dar una candidatura porque es una experiencia muy importante, es una película muy grande, muchas gentes te escuchan. Sin embargo, yo estoy en la actividad de la izquierda y además hablando con infinidad de gentes, es un reciente viaje por Estados Unidos, por la Ciudad de México, hablé con algunas gentes. Yo voy a publicar una visión crítica de la izquierda y creo que vienen tiempos muy fundamentales como el 2012 en el que hay en el que hay que impedir la reinstalación del autoritarismo, pero que hay que dar el paso firmes en una democracia, una democracia de nuevo tipo, que se preocupe desde luego por las cosas políticas, pero también por la equidad y la igualdad en la población, porque este país ya no resiste más tiempo, ya no se piensa más. ¿2010 aquí en Chihuahua? ¿Cómo la ves? ¿Hace pocas palabras? Sí, la veo, veo una, veo dos campañas y una por ahí muy perdida, la de PRD, pero las dos campeñas principales las veo en una pistola absoluta, sin propuestas. ¿Y cómo parecían las propuestas de...? Pues es una competencia de marketing y lo novedoso es que el PAN pasa a ser un partido de Estado más, porque lo que era la bandera del PAN, de no permitir que el Estado se confundiera con el partido, pues hoy no vemos que se reparten los funcionarios, si tú puedes hacer un estreo crucero por crucero o abordar a cualquier candidato y pues uno trae medio congreso, uno trae el 25% del congreso ahí con traco al galerario y la ciudadanía se olvidó. Que el PAN haya olvidado el PRI no me extraña, pero que el PAN esté procediendo en contra de los ideales es verdaderamente la verdad. Te quiero decir nada más un último dato. Me ha llamado poderosamente la atención que César Duarte Jaques esté recurriendo a políticos totalmente desbancados, grises y traidores a los ideales que parecen que lo siguen así como la marca de la casa. Y eso pues no nos habla de otra cosa, nada más que de una pérdida del sentido de la realidad y de la crítica y no me extrañaría que en este equilibrio de fuerzas que hay, pues cualquiera puede ser la decisión. Pueda nos ofrecer. Don Jaime, gracias a Chávez, agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en Sociedad y Gobierno. Te necesitamos que sigas haciendo política. Desde donde haga la política, te ayudamos bastante. Nos seguimos aquí en la contienda. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana, entrevistas, comentarios y, por supuesto, las noticias al día. Hasta mañana. Muy buena tarde.